Estoy presente en nombre de todos los adultos mayores para hacer extensiva mis más sinceras palabras de agradecimiento por la atención brindada dentro de este espacio donde desarrollamos diferentes actividades, las mismas que se nos permiten mantenernos activos y sentirnos parte de la sociedad en diferentes ámbitos, culturales, sociales, religiosos, dentro y fuera de nuestro cantón. También quiero agradecerle a nuestro buen Dios por regalarnos la vida y haber obtenido momentos de alegría con los compañeros de adultos mayores en la Edad de Oro. Esto ha sido maravilloso para mí contar mi experiencia. Me he sentido feliz, activa, sociable y con ganas de seguir viviendo. Agradezco y pido a Dios con la ayuda de Él que sigan adelante todos los compañeros del MIES para poder seguir adelante los adultos mayores. Muchísimas gracias.